Desde el día de hoy 20 de agosto a las 0 horas, el Instituto Nacional de Vías abrió la convocatoria pública para la selección de las ternas sobre las cuales estaremos seleccionando a una directora o a un director que nos acompañe desde las direcciones territoriales del INVIAS. 26 cargos de libre nombramiento y remoción que estamos buscando para que sean arquitectos, arquitectas, ingenieras o ingenieros los que se postulen y ocupen estos cargos de vital importancia para nuestro relacionamiento directo con los territorios y las comunidades. Invitados todos y todas entonces para que se postulen a través del enlace que en la página web la Universidad Nacional de Colombia, nuestro aliado estratégico en este proceso de meritocracia, tiene dispuesto desde ya para que todos ustedes verifiquen los perfiles, las condiciones, las fechas, los pasos y los procesos de entrevistas, exámenes y demás situaciones que nos permitirán con un proceso de meritocracia poder seleccionar a quienes nos acompañen en esta gran teoría del Instituto Nacional de Vías. ¡Suscríbete al canal!